Por usted la bendición, amén. Ahora se van a pasar por ahí con los sobres, si hay más votos de agradecimiento, usted quiere hacer un voto, hágalo. Ya. Pásenlo, hermanos, por ahí. Usted enferma, haga un voto por sanidad y cuando Dios lo sana, otro día trae. Ahora ya no. Gloria, Señor. Quiere pedir algo que no sea, haga un voto. Se va de viaje, haga un voto. No tiene trabajo y está buscando trabajo, haga un voto, haga un voto. Dígale, Señor, yo hago un voto para que Tú me abres las puertas de un trabajo y diga como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Amén. Y nosotros también lo podemos hacer todo. El oyente también lo puede hacer todo. Aquí, ¿cuántos traen votos que dice, Pastor, yo he hecho un voto porque no tenía trabajo y dije, hago un voto, Señor, si Tú me das trabajo, yo traigo esta ofrenda y trae y da su testimonio. Y no son ni siquiera visitantes, son personas que nos escuchan por la radio y hacen voto. Usted viene que nos escucha por la radio, hágalo y va a ver lo que va a suceder. Dios no hace sesión de personas, por si acaso, no digan, no, yo no soy de esa iglesia, yo soy católico o de determinación. No diga eso. Dios ama a todos. Que me ven. Dios ama a todos. Y te da una señal para que tú viendo esa señal, si quieres ser salvo, salva, sigas en esa iglesia donde viste la señal. El Evangelio tiene señales. Que me ven. Pásenlo, hermanos, pasen, pasen por ahí. Gloria a Dios. Si quieres hacer un voto, hágalo. Gloria al Señor, hágalo. Si está enfermo, si no está enfermo, no hay problema. Dele gracias a Dios que no esté enfermo. Hay que dar gracias a Dios por todo. ¿Ya? Está enfermo, también dele gracias a Dios, pero dígale, pero me duele. Aleluya. ¿Quién me ven? Te doy gracias por esta corrección, voy a estar disciplinado, Señor, pero me duele, Señor. ¿Puedes sanarme? Sáname. Y te sana. Eso se dice, se humilla. Y primero le da gracias, porque la vida dice, hay que dar gracias en todo. Cuando dice todo, es todo. Aleluya. ¿Quién me ven? Le da gracias, pero luego le dice, pero me duele, y yo quiero que me sane, Señor. Pero te doy gracias. Aleluya. ¿Quién me ven? Siempre hay que dar gracias en todo. Vamos a ponerle pie, vamos a orar, porque yo quiero un voto. Aleluya. Y a su nombre. ¿Alguien me puede alcanzar un voto por ahí? ¿Alguien? Por nombre de Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Hágase su voto. Hágase un voto usted que quiere ser predicador. Dígale, si yo hago un voto para que me enseñes a caminar conforme tú quieres. ¿Ya? Para eso también dice ese voto. Para hacer la obra de Dios. Más o menos. Bien, bien, no. El que la hizo bien se llama Jesucristo. Nosotros más o menos. Porque el Señor dice, si vosotros hacéis todo lo que está aquí escrito, venís a ser siervos inútiles. Aleluya. Siervos inútiles. Yo quiero ser un siervo inútil, aunque sea, pero quiero guardar tu palabra. Y hago mi voto. Gloria al Señor. Yo quiero predicar tu palabra, pero a veces tengo temor, me olvido de tu palabra. Escucho testimonios, no los hablo por la calle, no digo nada. Que me ven. Pero ayúdame, Señor, yo quiero abrir mi boca. Abre mi boca y publicará tu palabra. Dígale. Pablo Orabas, oren porque Dios me dé palabra para predicar a las personas. ¿Quién vive? Hay que orar. Aleluya. Hay que pedirle. Todo lo que usted ve que está ineficiente, eso pídale. Y comienza a arreglar su vida. Ya su nombre. Un día está beneficiente y soñé sueños feos. Le dije, Señor, anoche sueños feos, horrible. Soñé con muertos. Dame un sueño tuyo, Señor. y me dio el sueño. Maravilloso, que hasta ahora me acuerdo. Un sueño, pero un sueño. Pedir y se os dará. Glorá, levante su mano. Vamos. Oye, espera, espera, Señor. Aleluya. Vamos. Me olvidé levantar mi voto. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, mire tus votos y bendícelos, Señor. Santifícalos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Unge tus votos, pasa tu sangre, Señor, en tus votos. En el nombre de Jesús y reprendo brujerías, reprendo hicherías, reprendo demonios, espíritu mal, salga, salga, salga del nombre de Jesús. Amén, llame, gloria a Dios. Estos votos son los mismos desde que comenzamos. Aquí no cambiamos nada. Las cosas de Dios no se cambian. Nos cambiamos de ropa, pero de las cosas de Dios no. Hay iglesias que un tiempo están con una cosa, después cambian otra cosa, después cambian otra cosa. Y a su nombre, no, pero las cosas de Dios, si Dios sigue manifestándose con lo que hacemos, ¿por qué vamos a tener que cambiar? ¿No? Los votos son igualitos. Y este miércoles, para todos los nuevos que vengan, le vamos a dar un almanaque, un calendario, almanaque, para que lo cuelguen en su casa con los 12 meses del 24. Para los que vienen a la campaña el miércoles por primera vez, a la hora que van a aceptar a Cristo, los voy a invitar adelante, los que vienen primera vez, para que se tenga Cristo, después se van a la librería, a dar su nombre y a reclamar su calendario. ¿Quién vive? Calendario es un regalo para usted, para su casa. Y ahí va a entrar la palabra. Y el diablo tiene que salir de su casa. Porque ahí va la palabra de Dios. Y el diablo no puede resistir la palabra de Dios. ¿Quién vive? Ahí va a estar el problema del diablo. Aleluya. Pues le vamos a este miércoles. Este miércoles nada más para todos los que vienen por primera vez. ¿Ya su nombre? Ya. y este miércoles es un día de ayuno. Bueno, ya los hermanos hagan ayuno. Los dirigentes de iglesia no dejen de ayunar los miércoles, porque el miércoles es un ayuno especial contra las brujerías. Los hermanos en diferentes lugares hacen brujería. y para eso el cristiano tiene que pelear la buena batalla. Sé que me hacen brujería. Yo hago esta campaña sin fallar que se llama guerra contra las brujerías. Le hago la guerra. ¿Quién vive? A su nombre. Porque si no te llega la brujería, si me llega a mí muchas veces. Pero me defiendo. Aleluya. Que me ven. Me defiendo y espero en Dios. Porque la brujería llega a cualquiera. Oye, creen que a usted no va. No, no. A cualquiera. Y sobre todo a nosotros porque el diablo no gusta de nosotros. Y el diablo utiliza por ahí a un enemigo para que vaya y nos haga brujería para enfriarnos para que entre el pecado y no lo torturemos más. Porque el diablo con la iglesia y la cosecha se tortura. Porque acá sale gritando o no sale gritando. Sale gritando. ¿Por qué? Se está quemando y dice no me quemes, no me quemes. Pide que no lo quemes. ¿Y para qué te metes a la persona? Entonces. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Ahora por los candidatos al bautismo. Pase los candidatos al bautismo. Una loseta para cada uno. La tercera loseta. Una loseta para cada uno. De ahí para allá varones. Aleluya. ¿Quién vive? A ver, agarra su loseta. Y no le invada la otra loseta al otro. Aleluya. Y a su nombre. La tercera loseta. A ver. Allá. Oiga. Allá la tercera. La loseta. La loseta. La tercera. ¿Sabes cuál es la tercera loseta? Vas atrás. Al medio. Al medio. Allá. Al centro. Al centro. Usted a la siguiente. La siguiente loseta acá. A la siguiente loseta. Ahí. La otra ahí. Ya. Por ahí. A ver. Fíjense que está en la loseta. Al centro de la loseta. Hasta de ahí van a comenzar a obedecer. ¿Ya? Aleluya. El próximo lunes ya no les digo. Pero ya saben ya. Ya saben ya. Ya. Ahí no está el centro de la loseta. Al centro. Al centro. Aleluya. Los oyentes que dirán. Se reirán. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se reían? Véngase para acá oyente. Vamos a conversar cosas serias. Al centro. Aleluya. Al centro. Al centro es el centro. Aprenda usted. Por ahí comience a obedecer. Al centro. Está muy atrás. Está muy atrás usted. Al centro. Al centro. Al vivo. Ajá. Así. Así. ¿Se da cuenta o no? Qué maravilla. Porque si no obedecen en eso. ¿Qué van a obedecer en la Biblia? No la obedecen. En lo poco se va comenzando a ofrecer. ¿Ya? Aleluya. Ustedes son soldados celestiales. No son cualquier cosa. Yo soy el instructor. ¿Ya? Por ahí hay un instructor de soldados militares. Y no se lo pongo acá para acá. Aleluya. Por ahí hay un instructor. ¿Dónde está el instructor del ejército? Aleluya. Creo que no ha venido hoy día. Pues falló el instructor. A ver. Vamos a ver acá. Usted no está en el centro. En el centro. ¿Me escuchan? ¿Dónde está el centro de los centros? En el centro. En el mismo centro. Así como este cada uno. En el centro. En el centro. En la los centros. En el centro. Aleluya. Voy a comenzar. Después de repente. Unas cuantas planchas. Aleluya. Ya no vienen más. Se desiertan. Al centro de la los centros. El ejército es bien estricto. Pero acá también. Nosotros somos. Por si acaso. Usted se va a hacer soldados celestiales. Y si el soldado terrenal. Tiene que ser bien ordenado. Imagínense el celestial. ¿Quién vive? Y vamos a bajar. A reinar. Ación. Durante mil años. Con Jesucristo. En caballos blancos. ¿Saben manejar caballos? ¿Quién vive? ¿Y cómo caminaremos. De arriba hacia abajo. Caballo va a volar. Va a volar. No sé qué va a hacer Dios. Pero lo va a traer. Así como nos va a llevar. En una abril. Cierra de ojos. Igualito. Nos va a traer. Acción. En una abril. Cierra de ojos. Ya su nombre. Está en el centro. El próximo lunes. Ya saben cómo es. Aleluya. Se le vencen a los que. No han venido hoy día. Pues están escuchando. Oye. Y antes. Ya el próximo lunes. Que no han venido hoy día. Viene. Se va a poner al centro. El alocétaco. O formados. Como si fueran soldados. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y no digan. Ya no vengo el lunes. Aleluya. ¿Quién vive? Usted supiera lo que es el ejército. El ejército. Cinco minutos. De ensayo. El. El. ¿Cómo se llama estos? Bueno. Los que van por primera vez. Se vuelven como una tiza. ¿Por qué? Porque le callen. ¿Quién vive? Por acá hay un. Un día con el que ha sido instructor. Él ha sido instructor. Oiga. Usted no está en el centro. Usted no está en el centro. Mira. ¿Dónde estás? Ajá. Centro. Lo oración que me ven. Ya. Lo oración. Vamos a orar. Ya va a tomar para Dios. ¿Alguna pregunta o no? No hay, ¿no? Ya ni quiere preguntar porque se va a tener que salir y va a dejar el centro. Vamos a orar. Vamos a orar. Bautizo es el once de. El once de febrero. A partir de enero se le va a dar su ficha de. Para que anote sus datos para hacerle su carnet electrónico. Bien. Aquí va a tener un carnet así como este. Oye, oye. Oye, ese no es carnet. Gloria al Señor. Así como este. Este es un carnet de mujer que lo ha dejado ahí. Así como este va a tener un carnet. Acá va a tener un sticker. Usted se bautiza. Va a tener un sticker. Al año. Viene porque le pongan el otro sticker. Y con este sticker se anota en la computadora para que pase su cena. Usted en ese mes pecó. La computadora va a sonar. Va a comenzar a botar alarma. Quiere decir que usted pecó. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién vive? Usted se guarda limpio de pecado. Usted pasa, 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 pasa. Está en pecado la computadora. Va a ser. Aleluya. La ciencia ha aumentado. Y allí queda escrito todo. Su vida que mientras tanto está acá. Igualito que la red 10. La red 10. Todos los ciudadanos están en la red 10. Ya miren. Lo que pasa, usted se va. Se porta mal la red 10. No suena nada. Porque no tiene esa cosa para que suene. Pero acá no. Acá suena. ¿Qué pasó con usted? Ya. Bien. A ver, vaya a ver la computadora. ¿Qué cosa hay? Ya la computadora va a decir. ¿Qué cosa hay? ¿Cómo ha dicho usted que? Que solamente se enojó nada más. Porque así es. No es que tuve ira. Tuve enojo. Que me vean. Bueno, pero no se asuste. Es para su salvación. Para que usted vean el temor de Dios. Y esto no lo tiene cualquier iglesia. Por si acaso. Esta no es cualquier iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Que me vean. Y nos vamos con Dios. ¿Ya? Y usted va a tener poder para echarlo fuera al enemigo. Porque el Señor Jesús dice. Aquí os doy potestad. ¿A quién? A nosotros. Y a usted también que se va a potestad. Aquí os doy potestad. Y hoy al serpiente y escorpiones. Y toda fuerza al enemigo. Y nada os dañará. Y si un ejército viene contra ti. Quédate ciego. Y se quedó ciego. ¿Ya su nombre? Pablo le dijo a uno que le estaba perturbando. Oh, hijo de Satanás. ¿Hasta cuándo vas a pervertir el camino de Dios? Lo estoy predicándole a tu jefe. Al consul. Y tú estás que te metes. Que vamos ya. Que estamos apurados. Y no sé qué. Quédate ciego por un poco de tiempo. Y se quedó ciego el hombre. Y el procónsul se convirtió a Cristo. Viendo las maravillas de Dios. ¿Qué me vean? ¿Vayan a creer que se enojó el procónsul? ¿No? Se quedó maravillado. Que Pablo dijo a su... A su criado del procónsul. Quédate ciego. Y se quedó ciego. Es la palabra. Es la palabra. Y aquí yo doy potestad. Y hoy al serpiente y escorpiones. Y toda fuerza al enemigo. Y nada os dañará. Sométete a Dios. Resístelo al diablo. Y de vosotros va a huir. El diablo va a huir de su presencia. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Para nuestro Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Padre Santo. En la oración. Estamos orando a favor de los que se van a bautizar. El once, Señor. Hemos puesto en nuestro corazón. Pero tu palabra dice que del corazón del hombre son las disposiciones. Pero la respuesta viene de Jehová. Te pido que confirme, Señor. Confirma, Señor, el bautismo. El once de febrero. Conforme a tu voluntad. Se ha hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, Señor. Libera, Señor. Todo el Espíritu maligno. Sal de ese cuerpo. Espíritu del mundo. Espíritu del diablo. Espíritu de las tiguelas. Espíritu del pecado. Sal ahora. Sal. Calle por tierra. Gloria. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Señor, libera Señor Libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, cae por tierra Espíritu valido, cae por tierra, salga ahora, salga ahora Libera Señor, libera Señor, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, salga todo espíritu del mundo, salga todo espíritu de las tinieblas salga de salga demonios a la hora va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo todo espíritu molino sala ahora salca y por tierra liberación liberación para que se bauticen estas personas aleluya 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 gloria dios 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 aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus maliños, salga ahora, cae por tierra, salga Dios, salga, salga en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo gracias Pinto Santo, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén han caído varios por tierra, vamos a orar para que se levante, gloria a Señor también dos varones ay demonios, está gritando el hielo está gritando ¿qué pasa? ven para acá ah, no quieres venir ¿por qué? ¿por qué no quieres venir? ay, ay, ay tengo miedo ¿quién eres que tienes miedo? ay, ay ay, el diablo ay el diablo tiene miedo en el nombre de Dios usted no tenga miedo en el nombre de Dios el diablo tiene miedo ay, 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 ay querés que venga a los oyentes de la radio para acá ¿Por qué? ¿Quién los tiene engañados? ¡Se van a salvar! ¿Y tú no quieres que se salven? ¡No! ¿Y quién eres tú? ¡El diablo! Están escuchando, ahora se van a venir Van a decir, yo no quiero Que estar con el diablo Vamos ahora para que se levante ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Libera, Señor, libera, Señor! ¡Quema Jesús! ¡Quema el diablo! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, ahora! ¡Sal! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Libera, Señor! ¡Libera, Señor! ¡Quema el diablo! ¡Quema los demonios! ¡Sal, demonio! ¡Sal, Señor! ¡Salga! ¡Deja libre para que se bautice! ¡Sal, demonio! ¡Sal, la epilepsia! ¡Sal, ese cuerpo! ¡Sal, la epilepsia! ¡Salga del nombre de Jesús! ¡Arroja la brujería! ¡Gloria al Señor! ¡Amén y Amén! ¡Abran sus ojos! ¡Levántese! 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 ¡Gloria al Señor! La mujer que el diablo gritaba y él cayó por tierra ahora está arrojando brujerías ¿Por qué arroja? Porque le han dado brujerías en comida o en bebida ¡Gloria al Señor! ¡Sal, demonio! ¡Salga! En el nombre de Jesús A ver, levanten, repréndanle el demonio ¡Repréndanle el demonio! ¡Con poder ya! ¡Oí con poder! Ese poder le mueve la cabeza Ese no es poder ¡Te reprendo, demonio! En el nombre de Jesús, dígale Pero con voz de trompeta ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? ¡Sal, demonio! A ver, ¿quién le va a arrepender? ¡Arrepéndela ahí! ¡Gloria al Señor! ¡Sal, demonio! ¡Oí, demonio! ¡Sal, ese cuerpo! ¡Sal! ¡Sal, demonio! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Gloria al Señor! ¡Con voz de mando, pues, este joven! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Un trapo o un pedazo de papel! ¡No tiene para que le pase! ¡Gloria al Señor! ¡Ya! ¡Ve todo a sus lugares! ¡Ve todo a su lugar! ¡Tome su asiento! ¡A la persona le entra el demonio de epilepsia porque se enoja! ¡La persona no debe enojarse! ¡La epilepsia muchas veces le da porque se enoja! ¡E tiene epilepsia! ¡Pero Cristo la va a libertar! ¡Ya su nombre! ¡Hay enfermos! ¡Todos los que están enfermos ahora! ¡Pasen! ¡Los que vienen primera vez sobre todo! ¡Están enfermos! ¡Pasen! ¡Ahora viene! ¡La segunda hilera! ¡La segunda hilera! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La primera se va a parar los que le van a orar! ¡A ver! ¡Los que están enfermos! ¡Si no hay muchos, mejor! ¡Porque estamos acá medios como Jonás! ¡Quién vive! ¡Aleluya! ¡Trabajadores! ¡Trabajadores no somos! ¡ chrome! ¡Trabajadores no somos! cambiado. Cada hermano se va a cada país y gana almas y esas almas las otros siguen ganando. Pero me está escrito así. Está escrito que si no acuerdas los días nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque el diablo te ata. El diablo, si yo le conociera al diablo, que viva. El diablo es tonto, pero también es astuto. Engaña. El diablo engaña. Aleluya. El diablo engaña. Ya. Está enfermo, ¿no? Está enfermo, ¿no? ¿Usted está enfermo? ¿Qué le duele? La espalda. ¿Usted cree que el Señor le sana ahorita? Ahorita. Usted le va a pedir, Señor, sana, me estoy. Me duele acá, diga. Así como se llamó a mí, también se llama el Señor Jesús. Él sabe que está enfermo usted, pero usted hable con Él. Converse con Él. Acá me duele, Señor. Yo sé que tú sabes que me duele, pero tú estás esperando que yo te pida. Porque eso es lo que espera. Porque el Señor dice, pedir ese os dará. Yo puedes andarlo haciendo más, pero no. Él cumple su palabra. Usted no le pide, no hay nada. Usted le pide, me sané. Tenía sida, ahora ya no tengo nada. Porque el sida se sana, ¿qué o no? Se sana. ¿Quién vive? Tenía dolor, ya no tengo dolor. No podía caminar, ahora estoy caminando. Aleluya. Estaba sordo, ahora estoy oyendo. Ya su nombre. Vamos a orar. Dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrá las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Es la promesa de Dios. Solamente pida. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Señor, oro por estas personas que están enfermas, Señor, están quebrantadas de su salud, Dios mío, el diablo las está oprimiendo, libérala, Señor, libértalo, Señor, libértalo, Señor, ten misericordia, ten piedad, ten misericordia, Señor, tú tienes poder para libertar, para sanar, para perdonar, ten misericordia, libertas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, mire a estas personas, Señor, angustiadas, Señor, y en su angustia te estás buscando, dice tu palabra, en su angustia me buscará, confirma, Señor, confirma la sanidad, la liberación, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, yo reprendo en el nombre del Señor Jesús, toda enfermedad, toda valencia, todo espíritu del diablo, todo espíritu de brujería, de hechiría, todo trabajo de macumería, sal, demonio, sal, demonio, sal, demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, demonios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Libera 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 Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Quémalo al diablo Quémalo al diablo Quémalo al diablo Sal demonio Sal demonio Sal ahora Aleluya 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 Tu palabra dice el Señor Y aquí os doy potestad Y hoy al serpiente Y escorpión Y si toda fuerza El enemigo Y nada os dañará Gritando Salgas atrás Gritando Gritando Sal de ese niño Espíritu inmuno Sal de ese niño No seas abusivo Demonio Sal de ese niño En el nombre de Jesús Mándale fuego Mándale fuego Señor Mándale fuego Gritando demonio Salga Salga de ese bebé Salga Toda enfermedad Dolencia Salga En el nombre de Jesús Gloria a Dios Agíte ese cuerpo Agíte ese cuerpo Sal demonio Sal ahora Sal ahora Sal ahora Cae por tierra Sal gritando Gritando Va saliendo Va saliendo Van saliendo Van saliendo Demonio Van saliendo Las enfermedades Dolencias Salga demonios Salga ahora Salga ahora Salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Que por sus llagas Señor Somos curados Sanados Si Señor Por las llagas Del Señor Somos curados Y sanados Tú llevaste Nuestras enfermedades Nuestras violencias Y el diablo De suerte Y parte Vete Satanás Cuerpo Espíritu Engañador Espíritu Que engañas A la Los hombres Sal demonios Sal ese cuerpo Salga del nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Van saliendo Van saliendo Demonios Van saliendo Arroja la brujería Echa para afuera La brujería Sal cae por tierra Demonios Van sal Hasta las Hasta Los infianos Demonios Sal ahora Gritando Quema 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 Grita más Grita más Oye Sal gritando Quema Jesús Sal Grita Si grita El diablo Oye Soy ya Lunes 4 De diciembre Del 20 2023 Aquí en Chosiga del Norte Sal demonios Cae por tierra Cae por tierra Gloria a Dios Cae por tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Aleluya Libera Libera Liberación 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 Sana Señor Sana toda enfermedad Sana toda Involencia En el nombre En el nombre En el nombre En la nombre En el nombre Gloria a Dios Aleluya 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 libera, libera, libera Señor salitando, salitando sal demonio gritando sal del hombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor libera, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio, sal ahora Sal ahora, salga ahora Tienes que salir En el nombre del Señor Jesús Sal de ese cuerpo Sal ahora, deseo me dice mujer Sal ahora, sal ahora Quema Jesús Quémalo al diablo, quema Señor Manda fuego Aleluya, manda fuego, manda fuego Toda enfermedad, dolencia Salga del nombre de Jesús, salga ahora Calle por ti, salga Salga gritando, grita, grita más Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Aquí está el ejército celestial Contra ti Satanás, sal demonio Sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Liberación, liberación Sal demonio, sal ahora Sal, sal, salga Fuerza maligna, salga ahora Espíritu maligno, salga Salga ahora, salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Lorda Dios, aleluya Aleluya, aleluya, aluya Al operations Dios, al awareness Addizione Yay, ay Elizabeth, praise,еты Liberacion Liberacion Libera, liberacion Va saliendo, funcionando Van saliendo, funcionando Van saliendo, fuck sayeth nombre de jesús gloria de olor a dios aleluya 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 libera libera liberación que su liberación en majeo que malo que malo que mal al diablo manda fuego manda fuego manda fuego se manda fuego manda fue consume 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 lo al diablo consume lo de mal y ver a libera liberación no vas a resistir satanás no vas a resistir el fuego de dios aquí en la iglesia pente votar la cosecha sal demonios a la hora gloria dios gloria dios aleluya aleluya van saliendo han salido han salido gritando 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 grita más de esta masa sal demonios ahora sal ahora gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria de olor ya dios gracias Padre, gracias Hijo felicidades bueno Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya sal ahora sal ahora salga la brujería, se ha deshecha la brujería en el nombre de Jesús se ha deshecha la brujería gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo las demonios van saliendo los espíritus de ese mundo salgan, salgan Sal de ese cuerpo, sal ahora, sal ahora Arroja la mujer, sal ahora, sal ahora Gritando, gritando Grita más atrás, grita más Otra mujer oyente, es endemoniada Sal demonio Mándale fuego Señor Consúmelo a este demonio Consúmelo Señor Jesús Señor Jesús Consúmelo Señor, quémalo al diablo Tú lo has derrotado Señor Jesucristo, tú lo has derrotado Tú lo has derrotado Señor Jesús Muriendo en la cruz El diablo fue derrotado Oh muerte, ¿dónde está Tu victoria? Jesús te venció demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cae por ti, salga Cae por ti, salga Gloria a Dios, gloria a sus andales Sus andales, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo los espíritus malinos Salga ahora, salga ahora Quema, quema, quema Gritando, gritando Sal a Satan, sal ahora Sal demonio, sal ahora Está derrotado Satan Sal demonio Tienes que salir en el nombre del Señor Jesús Sal ahora Cae por ti, salga Cae por ti, salga Va por tierra Por tierra Está derrotado Jesús te derrotó en la cruz del Calvario Suelta esta mujer, suéltala Va a los infiernos demonios Sal demonio, sal demonio Sal ahora Sal ahora Salga en el nombre del Señor Jesús Amén Todos digan amén Señor Jesús Oyentes, hoy día es lunes 4 de enero Cantidad de personas que están siendo libertadas Por lo menos hay unas 30 personas caídas por tierra Y diversos demonios que están diferentes personas Hablan diferentes cosas Esta señora parece que viene la primera vez Mire como el diablo la tiene ¿Es su familia o no? ¿Su familia? No, no ¿Alguien es su familia de esa persona? No, no Mire como el diablo tiene la humanidad Así están los gobernantes Por eso se pelean El que está con el diablo pelea El que está con Dios no pelea Pelea con el diablo Pero no con la persona El gobernante Se pelean entre ellos Gloria al Señor Y todos están acusados De alguna o de otra cosa Y todos acusados Y todos se pelean Aleluya ¿Quién vive? Por eso que Dios va a acabar con este tipo de cosas en la tierra Demasiado maldad Los mismos que deben de ser ejemplos Esos gobernantes son pagados por la ciudadanía Por usted y por mí Usted paga sus impuestos De eso viven ellos Yo pago mis impuestos De eso viven ellos Pero se pelean Aleluya Y como tiene poder Nadie les puede decir nada Pero un día Si le va a decir Dios ¿Dónde quedó tu poder? ¿Dónde quedó tu gloria? Porque ahí tienen que enfrentarse a Dios Desnudos Y sus pecados Delante de ellos Ay, ay, ay Dice el diablo El diablo también va ¿Quién eres tú? Ya, ya Dice el diablo Increíble El diablo es un espíritu Dios también es espíritu santo Y Él está aquí El diablo también es espíritu Pero es inmundo Ahí está el problema Hay una diferencia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que te quemas Porque se está quemando No es ella la que habla Sino el espíritu del demonio Ha tomado su boca La mujer está inerta Así como acá está Parece muerta Mire cómo ha quedado ¿Quién eres tú? No puedo decir ¿Por qué? Porque está recibiendo fuego Usted no lo ve Pero ahí está el fuego Del espíritu santo Allá dice el diablo Está sufriendo el diablo He aquí os doy potestad Y hoy al serpiente Y escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y nada Ahora ya harán Es el diablo Es el pobre diablo Gloria al señor ¿Quién vive? ¿Y qué hacemos Con estas personas ahora? Habrá que llamar Una ambulancia Porque Se la lleven ¿Qué haremos? Mire Está como muertos Han quedado como muertos Ahí, ahí, ahí Ahí, por allá Vamos ahora para que grite Levante Levante tu mano para Dios Levante tu mano arriba Arriba, arriba Con vuestras manos levantadas Vuestros enemigos Serán derrotados Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Aleluya Te alabo, Señor Dios del cielo y la tierra Por haber dejado estas cosas Para tus hijos, Señor Quémala al diablo Quémala la brujería Quémala el diablo Libertas, Señor Quémala al diablo Sal demonio Sal demonio Sal espíritu demonio Salga Quémalo Jesús Quémalo Jesús Quémalo, quémalo Jesús Sal demonio Sal ahora Sal demonio Sal ahora Va saliendo 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 demonio Va saliendo Va saliendo Manda fuego Manda fuego Sal demonio Sal espíritu demonio Sal ahora Deja ese cuerpo Deja esa persona Salga la enfermedad Salga la brujería Salga la lechería Salga del nombre De Jesús Sal demonio Salga del nombre De Jesús Amén Todo bien Amén, Señor Jesús Sal demonio Abran sus ojos Y levántese Levántese Abran sus ojos Gloria al Señor Levántase Levanta Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Todo bien Amén Amén, Señor Jesús Ya Espérate un poquito Más acá Vamos a orar Para Para que el Señor Confirme el milagro Amén Después, después Espérate Dios es orden Ya Ahí nomás quédese No se vaya Si va a testimar No se vaya Más allá Está muy atrás Para que dé testimonio También Vamos a orar Comienza así Gloria, gloria, gloria Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te doy Señor Hemos orado Por estas personas Libertala Señor Y sánalas totalmente Sánalas Señor Y libertala Señor De los demonios Tu llevaste Señor Jesús Nuestras efemenadas Nuestras violencias En la cruz del Calvario Y por tus llagas Somos curados Y sanados En el nombre De Jesús Declaro libre Declaro libre En el nombre De Jesús Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Libre Libre Cristo me hizo Libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Ahora si busque la enfermedad Busque la dolencia Por ahí A ver usted De que sufre Busca tu enfermedad A ver pasa Para comenzar Gloria a Dios ¿Cómo se llama usted? Derli Alcántara Me hizo las rodillas Para venir hoy día Ha venido con dolor De rodillas ¿Cuánto tiempo Con dolor de rodillas? Ya le tengo Como tres meses Y hoy día Vino a la iglesia A pentecostal A cosecha Y hemos orado Por usted ¿Y cómo está ahorita? Ya no me duele Ya no me duele No ¿Quién le sanó? Señor Jesús ¿En qué iglesia? De costal a cosecha ¿De dónde viene? Soy de la Florida Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración Jesús Milagros Sanidad Liberación A través de las oraciones De la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día Lunes 4 de diciembre Milagros Compuestos Hoy en día Se estará Aconteciendo El día 15, 16 y 17 Tres días de campaña Por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha Gloria a Jesús Viernes 15 y 17 Sábado Aquí en este lugar El día domingo En el Coliseo Cerrado de Chiclayo A partir de las 7 de la mañana Llega temprano Porque el Coliseo Se va a llenar rapidito Gloria al Señor Seguimos conversando ¿Cuál es su nombre? Yo vengo de Morro Voy a dar un testimonio De mi nietecita María Sarita Que tuvo hospital En el hospital de Chiclayo Y fue operada Mi niña Y su hija Mi hija Lidia Forroñán Merino Ella ofreció Dar un voto De 20 soles Y ahorita Oró a Dios Hizo un voto Señor Para que me ayudes Con mi hija Voy a hacer un voto De agradecimiento ¿Y qué pasó? De 20 soles Ya los traje Y mi niña Ya mi nieta María Sarita Ya se sosegó ¿Ya está sana? Ya se sanó Con la ayuda del médico Pero ya está sana Con la ayuda Sí, con la ayuda Del Señor Jesucristo Gracias Vamos, gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Su nombre Ya recibió Salida aquí En el iglesia Pendejostara Cosecha Hoy día Lunes 4 de diciembre Estoy venido Con dolor de cintura Y dolor de mi vientre Y mis pies Como cansados Hemos orado Aquí en el iglesia Pendejostara Cosecha Y ahorita ¿Cómo está? Ahora ya me encuentro San jurado ¿Ya no duele? Ya no hay Nada ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pendejostara Cosecha Amor, gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Mil, laros, sanidad Y liberaciones Ollentes A través de las oraciones En la iglesia Pendejostara Cosecha Su nombre Esperanza San pastor Sí, ya no tengo Y fin, caballero Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Su nombre América, gracias A la iglesia Y santo Esteban Santo Esteban Habla fuerte Y claro Ya Gracias Y santo Esteban A tu casa Porque algo Algún pecado Hay en tu casa En la iglesia Me liberto Yo me voy sana Aquí hay santidad Pero en tu casa Algo debe de tener En tu casa ¿Por dónde vive usted? Nada, nosotros ¿Por dónde vive? Por Cacerio A Nnape ¿Ah? A Nnape ¿Dónde que es? Allá, más allá Del barrio más allá ¿Cuál barrio? El barrio de San Antonio Más allá queda El barrio de San Antonio Pero usted me dice El barrio Yo también vivo En un barrio Puede ser mi barrio El barrio de San Antonio ¿Y vos de qué es En Nnape? No, allá Más allá En Cacerio A Nnape El barrio de San Antonio Nosotros vivimos Más allá ¿Quién vive usted? Vivo con una hermana ¿Y su hermana Es de acá, no? Sí, también ¿Es miembra? No ¿Visitante? No, mi hermana es visitante Yo sí a Dios Le entregué mi vida a Cristo ya Ya, pero no se libera todavía Usted sufre de epilepsia Sí, yo sufre de epilepsia ¿Y todavía le da? Todavía me da Cuando vengo aquí Me liberto Algo hay ahí en su casa Jesús la libera acá Llega a su casa Jesús se queda ahí Porque hay algo que es pecado Jesús no entra a un lugar Que hay pecado Ya Aquí se sana Porque aquí está Jesús Se va usted con Jesús Hasta su casa Pero como hay pecado Él se queda No entra Usted tiene que ver su casa Y limpiarla ¿Ya? Tiene un testimonio más que dar ¿Tiene pantalones guardados? No, si yo no uso pantalón Pastor ¿Antes no usaba? No Desde niña no he usado pantalón Algo hay ahí en su casa Paralítico Y después le dijo Mira Fuiste sanado Ve y no peques más Para que no te vengan Cosas peores El problema es el pecado Por eso La persona sigue igualito Porque sigue pecando Ya no sigue pecando No le va a venir nada Porque Al que no peca Dios lo guarda Ahora Señor dice Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto Delante de sus ojos Ninguna enfermedad De la que envía los ejichos Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Y ahí está la prueba Que el Señor está sanando Él es el sanador El diablo no sana a nadie Los brujos no sanan a nadie Son unos farsantes Ahora Señor Ventirosos Que engañan a la gente Y te matan el alma Porque la brujería es pecado Ahora Señor Su nombre Juan Junior Armeyanga Ya recibió sanidad Aquí la iglesia Pendeotraco Se ha hecho hoy día Lunes 4 de diciembre Me ha hecho un voto De 20 soles Hace como medio año Que tenía una hernia Mi sanado Medio año Con una hernia Y ahorita ya no hay hernia Ya no hay ¿Qué tamaño es la hernia? Sí Porcito Con una bolita Sí ¿Y dolía? Sí dolía Para hacer cuerpos Para todo Y ahorita ya la buscan No hay nada Ahorita ya no hay No hay dolor Ya no hay ¿Quién la sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha Vamos gracias por su testimonio Para la gloria Y la hora del Señor Con su La gloria a Dios La hernia De un niño Que tenía hace varios tiempos Quedó sano y curado Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha Su nombre Andrés Vance Soyola Hermano Cuente el milagro Que acá ahora sí Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha Hoy día el lunes 4 de diciembre ¿De qué sanó? Hermano He tenido una dolencia Como más de dos años Hermano En mis dos piernas He ido Hacerme ver en muchos lugares Hay médicos En el seguro Nada hermano Ampollas En mi puesto Cientos de ampollas Pastillas de tomado Nada He ocurrido Otras cosas malas También hermano Tampoco hermano He gastado mi dinero Bueno no me digas Tanto hermano Porque no soy tu hermano Soy pastor de Dios Ya Amén Y Tengo un hermano Que lleva la palabra También de esta iglesia En Lima Y me dijo Hermano Búscalo a Dios Anda a tal lugar Y he venido de muy lejos Hermano He venido Búscalo a Dios Pastor ¿Qué enfermedad ha venido? Venido con un dolor De piernas Este pastor Y ahorita Después de las oraciones Aquí la iglesia A pendejo Tara cosecha ¿Cómo están? Estoy un poco tranquilo Alegre Y se me está quitando El dolor también De las piernas Este pastor Cuando dejes de decir Al pastor hermano Posiblemente Si yo te sana todo Amén Amén ¿De dónde viene? De Fania Banto San Antonio Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración Milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones De la iglesia Pente Costal A cosecha Ahora el señor Su nombre Rochana Ya recibió Sanidad Que la iglesia Pente Costal A cosecha Teo Como que quería Botar algo Como que quería Venir vómitos Después Me iba pasando Me entró un frío En mi cuerpo Que después ya El demonio Se ha manifestado Y ahorita ¿Cómo está? Ahorita ya no me duele nada ¿Está libre? Sí ¿Quién es? Sanó Señor Jesucristo El señor Jesucristo En la iglesia Pente Costal A cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De los hijos ¿Cómo estás? Bien ¿Su nombre? Rosa Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí en la iglesia Pente Ahorita la cosecha Hoy día Lunes Que estamos 4 de diciembre ¿De qué sanó? He venido Con una ordencia De mi estómago Me dolía el corazón Muy fuerte Desde ayer en la tarde ¿Dolía su corazón? Y mi hijo También Hemos orado Aquí en la iglesia Pente Ahorita la cosecha Con imposición De manos ¿Cómo está ahorita? Ya Ya Me pasó Toda la dolencia Que he tenido ¿Ya le pasó la dolencia? Y a todo El Señor Jesucristo Aplausos Para el Señor Jesús Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya Otro día Otro día Otro día Su nombre Yo me llamo Marlene de la Cruz Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí en la iglesia Pente Ahorita la cosecha Hoy día Lunes 4 de diciembre ¿De qué sanó? Pastor A mí se me caía Bastante el cabello Incluso cuando me lavaba El cabello El cabello Venía Caía junto Con el agua Entonces Y hice un vuelo Con el Señor Y a Cristo Me sanó Ya no se me cae el cabello Ya no se le cae su cabello Milagro de Dios Sí Damos gracias Por su testimonio Para la gloria La gloria a Jesús Yo también voy a orar Para que no se me cae el cabello A Dios A Dios Y Dios Ya lo sanó Ya lo sanó Milagro de Dios Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria a Jesús Y la gloria a Jesús Que vida Y se nos dará A Dios Su nombre Alicia Cuenta el milagro Que acabo recibido Aquí en la iglesia A Pente Que está la cosecha Hoy día Lunes 4 de diciembre El día martes De la semana pasada Este Estaba mal Con congestión nasal Y ardor en la garganta Ajá Y luego este Oré a Dios Y el día siguiente Hice un ayuno Y ya amanecí sana ¿Sana y curada? Sí El testimonio El día del que Dios Ha hecho Sanando su garganta Y su nariz ¿De dónde viene? Soy de Salas Pero vivo en Chiclayo Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gloria a Jesús La última persona Son oyentes Que vamos a conversar Pero se prepara oyentes Para el día 15 y 16 Aquí en Chosica del Norte A las 7 de la mañana Y el día domingo En el Coliseo Cerrado de Chiclayo A las 7 de la mañana Coliseo Cerrado de Chiclayo Frente al mercado Modelo en Chiclayo Entre la entrada Es por Fanfani Y Amazonas A las 7 de la mañana Ya estará el Coliseo Posiblemente llenándose ya Ahora si ok Está invitado Católico Enfermo Que está usted escuchando Venga hacia la iglesia Apenas de Botana Cosecha Que vamos a orar Por usted Otro milagro ¿Cuál es su nombre? María ¿Ya recibió sanidad Aquí en la iglesia Apenas de Botana Cosecha Hoy día Lunes 4 de diciembre? No pastor Un día en mi casa Estuve muy mal Un día en mi casa Estuve mal Yo ¿Enfermó en su casa? ¿Qué le dolió? Todo mi cuerpo Tenía frío Mi hermana Sí Mi hermana Me jalaban con ajos Pero nada No me descansaba Y mi hermana Como esa arrepentida La que acaba de dar testimonio Que sufre con epilepsia Ella me oró Y le dijo Señor Levántalo A mi hermana Quítale ese frío Así como me ha levantado a mí Y yo cuando ella me oraba Yo sentí un juego Que me llegó en mi cuerpo Y en ese momento Se fue el frío Me quitó la dolencia Y desde ahí Ahí es su hermana Mi hermana La iglesia Sí Y oró y se sanó Y me quitó todo el frío Y dicen que en momentos de angustia Hasta el diablo ayuda Oiga Porque ella está endemoniada Sí Pero en momentos Ella vuelve con la epilepsia Como grita Le da miedo En su casa A ver si usted Quiere llevar un nombre de Dios Para que visite su casa Si es que no es tan lejos Para que le haga una oración Le oren agua Y le ríe en su casa Para que se liberte Hay que buscar Pues porque mi mamá falleció Y ya se ha quedado conmigo Algo ahí en su casa Que usted no lo sabe Pero los hombres de Dios Yo le voy a mostrar Qué cosa hay Y van a orar por eso Para que se liberte su casa Acá vienen También a Dios Por otra enfermedad Que así de mi vista Cuando yo lo machuco Tengo un grano Así que me sale Y hasta Trujillo Me han querido llevar Pastor Pero como después Pero ya está sana y curada Con la oración de su hermana Ah sí De mi cuerpo sí Lo único la vista El grano Todavía está preparándose Para el bautizo No, ella no No se ha escrito Para bautizarse todavía No, no Está viniendo acá Está viniendo Y hace ayunos Sí, ella hace ayunos Hoy día tenga yo Por eso es que le oró a usted Y se sanó Se sanó, ¿no? Todo el cuerpo Embaradísimo Fiebre Todo tenía Y ella me puso la mano Me oró Yo sentí un fuego Que me llegó Y desapareció el frío Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Aleluya Gloria al Señor Damos gracias Al Señor De morar Amén Damos gracias a Dios Por las maravillas Que hace Y por su presencia También Ahora vamos a hacer La oración de fe Y cortamos la transmisión Desde el púlpito Iglesia Pente Gostará Cosecha Lo mandamos Hasta los estudios En Juan Fanny 457 Dios bendiga A todos los oyentes Y busque a Dios En la iglesia Pente Gostará Cosecha Vamos ahora Levante Agua ropa Plena y vestir Levante Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Te están buscando Para que canceles Lo que has comido ¿Cómo vas a hacer? Aleluya Quien vive Desde Francia Lo buscan Se ha comido La comida De un avión Francés Que vive Eso no lo hace Cualquiera Aleluya No es que Pregúntale Si quieren Se comió La comida Y todo lo que Pudo comerse Aleluya En un avión Francés Era miembro Ahorita No es miembro Se comió Se comió la comida Lo único Que tiene que hacer Y pagar la comida Que me ven Cuando la pagues Viene Ya pagué Pas toda la comida Del avión Que me comí Aleluya Que me ven La safata Lo señaló Tú eres peruano Aleluya Aleluya Pero es peruano No Porque ahí Viaja gente Extranjera La mayoría Son extranjeros También hay Peruanos Brasileños Chilenos Es una empresa Francesa Y el otro Se come la comida Y está preso Ahora Que me ven Y va a estar preso Hasta que vaya Y pague La comida Que se ha comido Que me Aleluya Imagínense Que se le come La comida Al avión A las A un avión Le ha robado Le ha robado La comida Que me ven Vamos a Orar Levanta Si a tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios 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 Aleluya 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 Gracias te damos Señor Por traernos A la casa de Dios Bendice Señor Lleva con bien Estas almas A sus casas A sus trabajos A sus negocios Guárdalo Señor En el camino En el accidente De peligro Bendice esas aguas Esas prendas De vestir Úngelas Señor Esas fotografías Sálvalas Dios mío Salve esas almas Señor Bendice Bendice mi Dios En el nombre De Jesús Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria Gloria